¿Cuál teléfono tuvimos el sábado? El Samsung H.J. ¿Cuál teléfono tuvimos el domingo? El S.C. ¿Y cuál teléfono tenés? Pero anímate, párate. ¡Porque me agarraste el H.T.S.A. que también! ¡Ay, pero espérate, que eso hay que regresar! No, 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 trata lo bonito, exacto. Los grupos de esta semana les aseguro que no va a ser borracho. Yo no estaba borracho. Solamente me di unos petacazos, como dice Víctor, y pues me pasé de contento. ¡Mardito tequila! ¡Salud! ¿Cuál de estas dos máquinas es la mejor para usted? Mi primer... ¿Cuál es máquina? ¿Qué es la neta que es? ¿Un jump, una caterpillar, una retroexcavadora? Espera a mi grito y que yo no... ¡Woohoo! ¿Sí o no? Díganmelo todo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué? No. En la conferencia, no. No, porque en la conferencia no salen los comentarios. La gente va a pensar que es un bombillo que está aquí parado. ¡Woohoo! Ya yo había apoyado a usted, ya. ¿Está bien? Díganlo, grupo. Uno, dos y tres. Ahora apoyas. Ok. Venga, venga. Díganmelo todo aquí debajo en la... ¿Coño, otra vez? Ya, Gabriel, pero tú sabes que es una parada. Pero ¿y después qué te vas a poner a aplaudir? ¿Pero tú te vas a bajar la buceta o qué vayne? No sería una buena idea de que ellos saquen el hierbeck en hoyo... En hoyo, yo, yo. En hoyo, yo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me avisa cuando tú quieras. Listo, ya. Ok, dale. Muy buenos días, amigos, soy sufritorio. Espérate, voy a hacer pipi, dame un segundo. Dale, yo puedo continuar, dale. Evaldo, iba a estar bien fijado. Observar, ¿por dónde? ¿Tú no estás grabando? No. No va a... Dale suavecita a la vaina de la poceta. Coño, que vive rompiéndolo. Sí, ahí hay. Está arriba de la nevera, creo. Ya. Me avisa. Pero tiene una voz así como melodiera. No voy a llegar, ¿dónde me ves? Le voy a dar, escucha ahí cualquier tiro. No te vas a cagar. Parece un niño chiquito, ¿no? El propio chiquapo. Comi, comi. Bueno, ahí vamos. No me puedo acelerar. Si no quieres. Yo esperé que a este video le haya gustado. Si el video le gustó. Tengo que acelerar. ¿Por dónde viene? Dale, papá. Y ayer el problema de... Gabriel de problema, el... En Android para el con... No sé. Vamos a dejar este video de aquí. Vamos a dejar este video aquí. Vamos a dejar... Sin embargo, no está más decirle que se está preparado. Estoy mirando mucho para abajo, Juan. Yo no sé por qué te estoy mirando los pies. Tan feo que tienen los pies. Vale para allá. No me abre. Quítate tú pa' ponerme yo. Pero... O te vas, o algo. ¿Se hace bien o se hace bien? Se jodió. Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Hace un año, el año pasado, me culparon. ¿Hace un año o el año pasado? Cómprate un 4S mañana. No te compres el 6 porque esta beta va a ser que el 4S es una VN demasiado arrecha, marico. No lo compres. ¿Voy a decir las dos? Pa' ver. Pa' la salida. Eso es pa' la salida. Recuerde que uno de los beneficios está en esta vaina. Es que usted va a aprender con nosotros. Va a aprender. No va a venir a ver. Bueno, chico, yo espero que... Alfa, alfa. Ahí. Pa' ver cómo me veo, discúlpame. Ni te fuera dicho. Dale. Pero aunque tiene razón con lo de los botones, ¿no? Están como ya obsoletos. No, es que los botones siempre son necesarios porque son necesarios. Y hay... Y lo comprobé, lo mostré y lo demostré en un... No, diablo, lo comprobé, lo mostré, lo mostré. ¿Y te vas a reír? Un minuto, carajo. No, diablo, no, diablo, no, diablo. 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 Vuelve, no seas malita. Que tu casita se está cayendo. Y yo no tengo. ¿Quién me bese? ¿Quién me acaricie? ¿Quién me apriente? Vuelve. Vuelve.